Estamos en normal, un proceso normal, empezamos a las 9 de la mañana. Se han abierto tres mesas en el campus, en agronomía veterinaria, las dos mesas que tenemos acá en el hall de ingeniería exactas. Y después tenemos una mesa donde votan los jubilados en las oficinas del gremio y una mesa donde votan las maestras de Rosario y Tovera en el jardín. ¿Cómo marcha la participación de los docentes? ¿Hay bastante movimiento? Por ahora hay bastante movimiento, se ve por lo menos más movimiento en las mesas del hall de ingeniería exactas que en la mesa de la maestras veterinaria, pero tiene que ver con los horarios que manejan los docentes, en los que se mueven y acceden a las facultades. ¿Aproximadamente cuántas personas están habilitadas para votar en esta elección? Estamos pensando en, yo creo que alrededor de 600 personas están habilitadas para votar. ¿Cuáles son las expectativas desde la Junta Electoral? ¿Que sea una buena participación, que se acerque mucha gente? Bueno, siempre esperamos que haya buena participación y que transcurra todo lo más normal posible. Tenemos una sola lista, el nombre es Participación y Compromiso y cabezada por el profesor Granato y a las 18 cierra en el campus, cierra en las tres mesas del campus.